Bien dicen por ahí que en boca cerrada no entran moscas, una frase popular que muy pocos futbolistas toman en cuenta. Un ejemplo claro es el caso de Nicolás Castillo, quien en sus días como jugador de los Pumas atacó al América, y hoy esas palabras parecen darle forma a una especie de maldición que lo está obligando a cumplir su palabra. Así que para descubrirlo tendremos que adentrarnos en el lamentable y trágico presente del delantero chileno, quien ya suma 16 meses sin poder disputar un partido de fútbol. Pero antes de seguir, no te quedes en la banca, suscríbete y prende la campanita para que seas todo un titular de esta comunidad, y así estés siempre atento a nuestro contenido. Te prometo que te vas a divertir. ¿Quieres saber todo sobre la maldición de Nicolás Castillo? Pues quédate, yo soy Rix, y oye, no se inicia, lo analizaremos. ¿Quieres ganarte mil pesos en una tarjeta de regalo de Amazon? Nuestros amigos de Caliente.mx la tienen para ti. Lo único que tienes que hacer para participar es suscribirte a su canal y comentar en la colaboración que hicimos con ellos, cuál es tu usuario de Instagram, y qué equipos crees que ganarán las semifinales de la Liga MX. Ayúdanos a demostrar que acá no somos 11, somos un chingo. A finales del 2016, uno de los nombres que más sonaba en el fútbol de Sudamérica era el de Nicolás Castillo. El delantero venía de anotar 29 goles en una temporada y de levantar el apertura de aquel año con la Universidad Católica de Chile. Por esa razón, cuando se anunció su llegada a los Pumas de la UNAM, apenas en los primeros días del 2017, la afición mexicana desbordaba emoción. Además, ese cariño con el que lo recibieron fue correspondido, y apenas en su primer partido como auriazul, el que en ese entonces portaba el dorsal 30, anotó con una extravagante tijera que hizo estallar las gradas del Estadio Olímpico Universitario. De ahí en adelante, el romance parecía perfecto, pero la verdad sea dicha, la estancia del andino en la capital azteca coincidió con una de las peores etapas del cuadro del Pedregal. Aún así, él solía cargarse al equipo, no por nada registró 26 dianas en 4 torneos, lo que es igual a más de un tanto por partido, números por los que algunas veces llegó a ser portada en los diarios nacionales con frases que destacaban su rendimiento, afirmando que los felinos del sur de la ciudad solo eran Nico y 10 más. No obstante, el cariño entre el futbolista y la afición era evidente. Una muestra de eso eran las publicaciones del atacante en las cuales enseñaba a su hijo a entonar el Goya. Además, en alguna ocasión explotó contra el América, el máximo rival de los azul y oro, reventando a Miguel Herrera y afirmando que nunca jugaría para ellos. Paladras que sin saberlo, se iban a convertir en una terrible maldición. Luego de todo ese revuelo, el seleccionado de la Roja hizo las maletas para buscar una revancha en el fútbol europeo, lugar en el que ya había estado entre 2014 y 2016. Esta vez, su aventura sería con el Benfica, cuadro en el que, por cierto, compartió vestidor con Raúl Jiménez. Lamentablemente para el chileno, en Portugal nunca pudo hacerse con un lugar, y al finalizar la temporada 2018-2019, solo había disputado 270 minutos en 11 partidos, en los cuales lo máximo que llegó a aportar fue una asistencia. Sin embargo, con todo y ese evidente bajón de juego, a causa de la inactividad, su nombre seguía siendo atractivo para el mercado de la Liga MX. De hecho, en un amistoso internacional entre México y Chile, tomó la palabra y afirmó que si un día volvía, sería para aportar la casaca de los Pumas. Una declaración que solo fue una promesa vacía, pues durante el mercado invernal del 2019, su nombre empezó a vincularse con el América. En los medios aztecas se dio cuenta de toda la negociación, prácticamente más de un mes en el estira y afloja, hasta que el Benfica aceptó una oferta de poco más de 10 millones de dólares, para así desprenderse de Nico y convertirlo en refuerzo azul crema. Una decisión que no pasó inadvertida para la afición del representativo de la UNAM, quienes cada que tenían oportunidad, lo tachaban como traidor. Incluso algunos meses después, el delantero reconoció que cuando llegó al aeropuerto, sintió miedo de alguna represalia en su contra por parte de la Rebel, la barra más radical que sigue a los universitarios. Todo esto mientras en el Coloso de Santa Úrsula, los cremas sacaban el pecho y soltaban retos directos en los que afirmaban que todo Puma es águila de clóset. No obstante, esa ilusión duró muy poco, ya que la vida, el destino y sobre todo el fútbol, siempre imprevisible y caprichoso, tener los planes completamente distintos. En tres torneos con los de Cuapa, fueron más las veces que estuvo fuera de las convocatorias por lesión, que las que pudo saltar a la cancha. En su historial médico, se leían problemas como edema muscular, una fractura de peroné y una rotura del tendón del recto femoral. Las cosas para Castillo ya se habían convertido en un infierno, pero como si todo eso no fuera suficiente, durante una cirugía a la que se sometió, el 30 de enero del 2020, sufrió una trombosis. Producto de ello, el jugador perdió casi 3 litros de sangre. En un abrir y cerrar de ojos, lo que menos importaba era su carrera. Ahora, su vida estaba en riesgo. Afortunadamente, el América no escatimó en recursos para ayudarlo a salir adelante, pero las afectaciones en su estado físico no se podían ocultar. Luego de varias semanas en el hospital, tiempo en el que se le practicaron otras tres operaciones, el chileno pasó de pesar 80 kilos a 68 y no se sabía cuándo podría regresar a su vida como futbolista profesional. Sin embargo, tanto él como todos al interior del nido, estaban dispuestos a ayudarlo para que cumpliera el sueño de volver. Ya para este momento, un gran sector de la fanaticada Puma abandonó las burlas y aunque a regañadientes, algunos comenzaron a mandar mensajes de aliento. Al final, la rivalidad existe dentro del terreno de juego. No obstante, había voces que aseguraban que ese era el precio que tenía que pagar por su traición. Por otro lado, el proceso de rehabilitación estuvo lleno de altibajos y cada que se veía cerca a su regreso, el cuerpo médico echaba todo para atrás. Según Santiago Baños, aunque estaba dado de alta, no tenía permitido participar en un partido, razón por la que no fue inscrito para disputar el Guardianes 2020 y tuvo que conformarse con solo acudir a los entrenamientos para realizar algunos ejercicios separado de sus compañeros. De igual manera, ya con Santiago Solari en el banquillo del Estadio Azteca, su nombre volvió a quedar fuera de los elegibles para ver acción durante el torneo homónimo del 2021. Alargando así, una espera que pareciera eterna, pues no porta el uniforme para un encuentro oficial desde el 18 de enero del 2020. Lo peor del caso es que en los últimos días, medios como ESPN han reportado que las águilas ya le comunicaron al jugador que no cuentan con él para el próximo semestre. Una decisión que parece no fue tomada a bien por parte de Nicolás Castillo, quien decidió borrar todas las publicaciones de su cuenta de Instagram. Una acción desesperada por apresurar la ruptura de los lazos que lo unen a las águilas. Sin embargo, su salida todavía dará mucha tela de dónde cortar. De acuerdo con información de la fuente citada, en Cuapa son conscientes de que no será fácil colocar al chileno en otro equipo. Así que no descartan tener que recurrir a un préstamo en el cual se vean obligados a absorber parte de su sueldo. Algo similar a lo que pasó con Renato Ibarra cuando fichó por el Atlas. Hasta ahora, el humo nos ha traído rumores que señalan a Xolo, Toluca y hasta los Pumas, como los interesados en conocer su situación. Tristemente para el atacante, sus antecedentes vasculares hacen que su ficha tenga que ser tratada con pinzas. Y lo único cierto es que su maldición lo hizo cumplir su palabra y nunca jugar para el América. Pero cuéntanos, ¿qué piensas de la situación de Nico Castillo? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión. Y si ya eres un titular, ayúdanos a reventar el botón de like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En ellas hacemos contenido todos los días, para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo. ¡Gracias!